Y nos vamos de Copas esta noche, pero no se entusiasme Fernández, de Copa Libertadores. Sí, no, no, a eso no conocía otro tipo de Copas que no sea la Copa Libertadores. Ah, sí, la Sudamericana, la Copa del Mundo, la Champions, la Copa del Mundo que se viene. Hablamos de la Copa Libertadores de América en este caso para la participación de tres equipos argentinos. Los metemos en la previa, dos la tienen bastante complicada que van a ser Vélez en Paraguay por este incierto nacional que no es ni Olimpia ni Cerro, los clubes habituales o Libertad, para que no se enojen los hinchas de Libertad, habitualmente Coperos, en este caso Nacional de Montevideo, perdón, de Paraguay, de Asunción, estará en el camino de Vélez Arfiel. Esto va a ser desde las 19.45, es el que juega más temprano de los tres. Posteriormente, a las 22 horas, ya les digo que se duerman una siesta si quieren llegar a ver los tres partidos o dos de ellos al menos, el de San Lorenzo de Almagro, a las 22 horas, hasta ese creo que llego, pero con absoluta seguridad, no prometo ver el final final, aunque debiera. Pero mañana aquí lo ve. Sí, no, acá lo voy a ver seguro. Yo a la gente no le voy a mentir, no voy a estar hasta las 2 de la mañana cuando tengo que estar a las 5 acá, o sí, o les parece que sí. Va a estar a las 5 mañana, ¿cuál va a estar a las 5 acá mañana? Sí, Silvia me lo pide y le pongo el despertador. ¿Va a estar a las 5 Fernández acá mañana? Podría ser un 7 menos cuarto, de todos modos, terminando a las 2 de la mañana, no es nada sencillo. San Lorenzo Gremio, es el partido, cuidado con los goles de visitante, recuerden que hasta la final, la importancia decisiva, ¿por qué digo decisiva? En el partido de vueltas podés torcer con un resultado mucho menor, la historia en tu favor, si es que marcaste en el partido de ida en condición de visitante. 0-10 comenzará el partido de Lanús con Santos Laguna. Esto termina 2 menos cuarto, menos 10 de la mañana, así que los hinchos granantes seguramente que hay muchísimos y que vienen de muy buenas campañas en el torneo local y también en las participaciones internacionales, al menos tratar de dar el golpe, pasar de etapa, tiene por delante al Santos Laguna de local en el partido de ida. Sí, los anteriores todavía no jugaron el partido de ida, Lanús ya jugó en cancha de Lanús y ganó 2 por 1, por eso digo de la importancia del gol de visitante. Santos Laguna, que hoy puede cerrar la historia en condición de local, marcó un gol en la fortaleza. Ganaron 1-0, pasó a Santos Laguna. Exactamente. Bueno, ojalá que no suceda.